Tú y yo rompemos los esquemas No somos como los demás No he sentido nada igual Yo ando de premios en Las Vegas Y tú destreno por otra ciudad Aunque estés lejos, te siento cerca Los dos sabemos qué va a pasar Aunque mil focos estén alegres A mí no me importa confesar Que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Empezamos siendo amigos Pero siento que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Sin buscarte te iba a encontrar Me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Empezamos siendo amigos Pero siento que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Sin buscarte te iba a encontrar Lo que digan nos da igual Eso nunca lo escuchamos Algo que empezó normal Mira cómo terminamos Tú y yo rompemos esquemas Somos el hielo que quema Qué mal que no podamos compartirlo Tú y yo contamos estrellas Sin sentirnos parte de ellas Estamos juntos, todo va lo mismo Y todo el mundo hablaba Que si en octubre te vi en Barcelona o Madrid Sin saber nada, todo el mundo hablaba Ya no me importa qué puedan decir Y todo el mundo hablaba Que si en octubre te vi en Barcelona o Madrid Sin saber nada, todo el mundo hablaba A mí no me importa confesar Que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Empezamos siendo amigos Pero siento que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Sin buscarte te iba a encontrar Me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Empezamos siendo amigos Pero siento que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Sin buscarte te iba a encontrar Lo que diga nos da igual Eso nunca lo escuchamos Algo que empezó normal Mira cómo terminamos Lo que diga nos da igual Eso nunca lo escuchamos Algo que empezó normal Algo que empezó normal Mira cómo terminamos Aunque estés lejos Te siento cerca Los dos sabemos qué va a pasar Aunque mil focos Estén alerta A mí no me importa confesar Que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Empezamos siendo amigos Pero siento que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Sin buscarte te iba a encontrar Sin buscarte te iba a encontrar Me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Empezamos siendo amigos Pero siento que me estoy enamorando No sé desde hace cuánto Sin buscarte te iba a encontrar Lo que diga nos da igual Eso nunca lo escuchamos Algo que empezó normal Mira cómo terminamos Lo que diga nos da igual Eso nunca lo escuchamos Algo que empezó normal Mira cómo terminamos